NovoTel Sevilla Márquez del Nervión es un hotel perfectamente ubicado y de fácil acceso. NovoTel Sevilla es el lugar perfecto para celebrar ese día tan importante para vosotros. Este hotel cuenta con 5 salones privados con una capacidad máxima de 185 comensales para un banquete. Si deseáis organizar un cóctel, el aforo máximo es de 290 personas. Todos sus salones están climatizados y tienen luz natural con amplios ventanales y techos altos para que disfrutéis de un confort óptimo. Para un cóctel de bienvenida al aire libre, la terraza situada en la azotea del hotel será ideal. Cuenta con un aforo máximo para 120 personas. El hotel también dispone de un área de juegos infantil y un parking privado. Los altos estándares de servicio de la cadena internacional NovoTel contribuyen siempre a vuestro bienestar. Los profesionales del lugar os ofrecerán una atención personalizada y la exclusividad de sus salones. Si queréis alargar vuestra estancia en NovoTel Sevilla, tendréis a vuestra disposición 171 habitaciones, de las cuales 2 son Junior Suite. Estas serán ideales para pasar la noche de bodas y 4 de ellas están adaptadas para personas menos válidas.